pilotos mucho más célebres, como es el propio Manfred von Richthofen, el cual está acreditado con 80 victorias aéreas y que, si os fijáis, muere con 25 años. Es que estamos hablando de la edad promedio. Antes comentaba muy bien, Francisco, por ejemplo, en la RAF, en la Segunda Guerra Mundial, la juventud de los pilotos, recién salidos de la universidad, otros cursando estudios. Aquí tenemos a un Manfred von Richthofen, que es militar grabado en su ADN. De alguna forma, hereda esos genes militares de su padre, que estaba en la cabellera, en los hulanos, pero él vio que no quería estar en una unidad de exploración. Tampoco le gustó su experiencia en las trincheras, porque pasó una época en las trincheras como supervisor de las comunicaciones, entonces telefónicas, telegráficas. Se aburría y buscó la emoción de la aviación, gente como René Fonck o como Eddie Manok. También hay que citar que Richthofen tiene esa aura mística casi, digamos, o de celebridad del imperio alemán, por eso, porque fue el mayor héroe. Pero es que es un heredero, un heredero claro del trabajo de Oswald Boelcke o de Himmelmann. ¿De acuerdo? O sea, es una hornada de esos pilotos ya de la segunda generación o de la segunda, digamos, mitad de la Primera Guerra Mundial que llegan ahí gracias al trabajo de otros. Pero a diferencia de otros como René Fonck o Eddie Manok, Manfred von Richthofen, y bueno, le dedico el último capítulo en el en el libro de Soldados, Azañas y Batallas, especifico, insisto, lo podéis leer con mayor amplitud de detalles, que este tío, un chavalín, 25 años, que es prácticamente con la edad que salen muchos universitarios hoy al mercado laboral, pues esta gente se estaba matando en los cielos de Europa. Bueno, bueno, porque ahora, por desgracia, los que suelen morir, bueno, en la guerra actual hay gente más mayor, pero por desgracia suelen morir gente de esta edad. Exacto, que siguen. O sea, esto es lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo, por desgracia, ¿no? Pues bueno, Manfred von Richthofen, a diferencia de otros pilotos, es que al principio de coger un avión casi se mata 20 veces intentando despegar el aparato, porque entre el adiestrador que le pusieron, vamos, el piloto, digamos, el profe, entre comillas, que le pusieron, que debía estar más toca del ala que otra cosa, que era bastante temerario, y este otro, pues bueno, hicieron un cóctel explosivo e, insisto, se estrelló en muchas ocasiones intentando despegar el aparato, el aterrizaje, pues os podéis imaginar, ¿no? La verdad que Richthofen tiene una trayectoria, la verdad que un poco desmarcada de la de otros pilotos, ¿no? Tal vez René Fonck, Edu Armano, que van por otros derroteros, pero hay que tener muy en cuenta la figura de Manfred von Richthofen, porque él empezó como observador en aviones, o sea, él sabía lo que era ir de dupla piloto-observador, él no aprendió lo que es la aviación como otro piloto, que podamos ver por aquí, ¿no? En este caso, él iba, hacía fotos y si tenía que proteger el avión, sacaba el revólver o sacaba lo que tocase, ¿de acuerdo? O sea, él sabía lo que era un avión de reconocimiento y la importancia que tenía para su ejército. Por eso, cuando ellos se lanzaban en sus yastas, ¿no?, en sus escuadrillas hacia el frente, sabían cuál era el objetivo. Claro, globos aerostáticos, globos cautivos, llamámoslo así, de observación, aviones de observación, o sea, todo, todo, todo lo que fuese destruir al enemigo en sus puntos más vitales, esta gente lo tenía muy claro, ¿de acuerdo? Y Richtofen es, insisto, un heredero de la obra de Himmelmann y de Bohel, que, o sea, no es alguien que, bueno, llegó a la celebridad, a la fama, pues porque se infló a derribar aviones enemigos, insisto, con el Albatros, ¿vale?, con el DV famoso, el D5, como lo queréis llamar, ¿de acuerdo? Richtofen en el triplano, en el Fokker, estamos hablando ya de una fase muy tardía de la Gran Guerra, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de una época, yo simplemente, para que veáis un poco las características del Fokker y de su equivalente, o viceversa, del Subwith Camel británico y su equivalente, el Fokker, ¿de acuerdo? Porque entraron en guerra prácticamente, no voy a decir que a la par, porque el Fokker fue una copia, básicamente, del Subwith, ¿no? Fijaros que uno entra en el verano del 17, el Subwith triplano, ¿vale? Subwith Camel, como lo queréis llamar, Subwith triplano, y luego el Fokker ya entra en servicio en marzo del 18, o sea, fijaros la diferencia. Básicamente, lo que ha dicho antes, muy interesante Francisco, al llevar tres planos, tres alas, vamos a llamarlo así, te permite hacer unos virajes súper cerrados en comparación a un biplano. Claro, los alemanes con sus albatros, llega esa primavera sangrienta para los británicos, en las que se inflan literalmente a abatir aviones. Los alemanes con una sola escuadrilla son capaces de diezmar varias escuadrillas de los británicos y los franceses, porque el Subwith todavía no está en servicio. Se están cargando aviones que no son, no hacen sombra, no son de la categoría de este biplano del Albatros, que para mí es uno de los mejores aviones de la Gran Guerra. ¿Qué pasa? Que los británicos dicen, bueno, bueno, vamos a intentar mejorar aquí esto como sea, y ya introducen este Subwith, este triplano. Insisto, un avión, simplemente por citar dos, tres datos comparativos para que veáis que no estaban muy dispares el uno del otro. Un Subwith Camel, un Subwith, vamos a llamarlo así, normal, podía alcanzar la velocidad de 188 kilómetros por hora y un techo de operaciones o de servicio de unos 6.000 metros, cosa que, por ejemplo, el Fokker básicamente podía alcanzar unos 185 kilómetros por hora, es decir, que una velocidad punta muy similar, y luego tenía un techo de operaciones también de unos 6.000 metros. ¿Qué pasa? Que el triplano alemán, por desgracia para los pilotos alemanes, tenía mucha menos autonomía. Ese es el problema que tenían, que a veces se tenían que retirar antes de los combates porque el motor no daba para más, chupaba una barbaridad, entonces tenía menos autonomía. Esa es una de las grandes ventajas que van a tener los alemanes cuando llegas a fase final de la guerra, que tienen unos aviones muy poderosos, pero, ojo, los británicos todavía siguen ahí haciendo ese aporte a base de Subwith. La industria británica, la industria francesa, con el apoyo, lógicamente, de canadienses y de norteamericanos, se va a ver fortalecida y la tasa de reposición ni de pilotos ni de aparatos en el bando alemán va a llegar jamás a la altura de los aliados, de los británicos, canadienses, etc. Van a estar muy a la sombra siempre. Por eso vemos unas tasas de derribos realmente impresionantes entre los pilotos alemanes. Después también está la capacidad de recuperarse. A mí me da un 10. Si me puedo construir 20, tampoco tengo. Correcto, correcto. Fijaros que hay pilotos, vamos, yo tengo aquí una tablilla de estadísticas que me hice en su día. Por ejemplo, luego tenemos a alemanes. Bueno, canadienses tenemos a Bisop con 72 victorias, pero es que luego tenemos a Ernst Pudet, alemán, con 62 victorias. Luego tenemos a gente tan dispar como, por ejemplo, dentro de los alemanes, a Eric Lohenhardt con más de 50 victorias. No sé, a Proctor, un sudafricano que está luchando con los británicos con también más de 50 victorias aéreas, etc. Y luego, por ejemplo, hay gente súper exótica por ahí, pues también con los alemanes, ¿no? Por ejemplo, un piloto que me llamó mucho la atención en su día, que es un piloto que era mitad alemán, mitad venezolano, que es un piloto súper curioso. La biografía de este hombre que es Carlos Mayer Valdó, también bastante curioso. Y también podemos ver figuras, pues, muy, 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 muy curiosas, como es el propio Eduard Ritter, también llamado el caballero negro, ¿no? Que es, bueno, son figuras ahí que se ponían esos nombres muy, muy extraños, ¿no? Bueno, Francisco, estaba pasando así unas imágenes un poquito a vuela pluma del barón rojo. No, no está viendo la gente, es para ver lo que... Ah, bueno, no se ha visto todavía, perfecto. Nada, simplemente que por ir cerrando un poco el apartado ya de... Hemos visto a las máquinas, hemos visto a los hombres y, bueno, pues vemos una de las fotos más icónicas del barón rojo, que es delante de ese triplano vestido, pues, con su uniforme de gala, pero listo para el combate, ¿no? Esta es una imagen que ha trascendido en los libros de historia y que yo creo que es icónica y que nos viene a la mente rápidamente cuando hablamos de la gran guerra en el aire, es el barón rojo. Pero, ojo, no nos olvidemos que detrás de cada piloto, ¿de acuerdo?, hay una persona. Y hemos visto que fallecen con muy, muy, muy poca edad. Fijaros en la siguiente imagen. Esta es una de las habitaciones en las que acostumbraba alojarse el barón rojo y él tenía la afición, lo mismo que otros pilotos, pues de posar el avión cerca de donde había derribado al enemigo, cortar un cacho de lona con el número de serie, cortar, yo qué sé, pues una parte del avión que le interesase o incluso hacerse con un motor del enemigo y ponerlo de lámpara en el techo. O sea, cosas que no eran para nada extrañas. Claro, esto está bien cuando luchas en tu territorio, pero claro, también. Claro, pero. Bueno, aterrizarse en el territorio enemigo sería zona de no trincheras. Claro, exacto, porque muchas veces la victoria se obtenía más allá de las líneas enemigas. Entonces, claro, pues te la tenías que jugar. Pero bueno, esta gente era amante del riesgo. Sí, 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 la cogerá y la matrícula. Claro, claro, dice, venga, voy a ver a quién me he cargado. Pues nada, a este señor. Luego, por ejemplo, otra de las fotos también icónicas y tristes dentro de la Gran Guerra, vemos ahí a un grupo de soldados que están rapiñando literalmente el avión del Barón Rojo cuando es abatido por un tiro fortuito que llega de tierra. Bueno, podría estar aquí media hora relatando cómo fue el derribo del Barón Rojo, pero bueno, lo tenéis en el libro, en el capítulo final, al detalle. Y cómo se le derriba por un disparo fortuito de tierra, ¿no? Desde una ametralladora, pues bueno, por un sargento, se entiende que australiano, porque allá había, en el sector en el que él estaba combatiendo, en aquella primavera de 1918, estaba dominado por los australianos. Entonces, bueno, pues se calcula que había unas mil armas disparando en el momento, bueno, no a la vez, lógicamente, pero en las trayectorias que él siguió, se calcula que unas mil armas le llegaron a disparar, ¿no? Pues la gente que había allí protegiendo ese sector. Por cierto, el día que lo derriban, es prácticamente la misma hora a la que él consigue su primer derribo, a las 11 de la mañana, ¿de acuerdo? O sea, fíjate que azar es del destino, ¿no? O sea, ya en este momento ya se habían hecho trípodes o sistemas para que las ametralladoras disparacen hacia arriba en el fogote. Correcto, ya se instalaban en posiciones defensivas porque sabían de la importancia que tenía derribar a cualquier aparato enemigo, ¿no? Sobre todo sabiendo el daño que les podían hacer a los alemanes si derribaban un solo avión, porque no había ya esa tasa de reposición, ¿no? Como bien decía antes Francisco, ¿no? Aquí tenemos otra de esas escenas en las que vemos, pues, bueno, a los soldados que están rapiñando el lugar del accidente, ¿no? Insisto que, vamos, yo con algún amigo historiador, bueno, con José Antonio Márquez, también del equipo de héroes de Guerra 2.0, hemos hablado mucho, largo y tendido de esto, ¿no? De cómo en Australia hay muchos museos que tienen piezas originales del avión, del uniforme, con decoraciones de Manfred von Richthofen, porque esta gente se lo llevó a Australia, ¿vale? Prácticamente a cacho, se lo había... Fijaros cuando se dieron cuenta de a quién habían derribado, ¿no? Pero insisto que en el libro, en el capítulo final de Soldados, Hazañas y Batallas, que podéis encontrar en Amazon mismamente o a través de la página... En la descripción del programa hay un enlace de compra en Amazon. Correcto, pues ahí lo podéis encontrar y veis un poquito, pues, cómo fue incluso la autopsia que se hizo al cadáver, bueno, se le hicieron dos en concreto, cómo se le hace un pequeño funeral con todos los honores militares, diréis, joder, pero ¿cómo es posible a un tío que ha derribado 80 de los nuestros se le hace un funeral? Bueno, pues porque existían esas leyes no escritas de la caballería entre los pilotos, ¿no? Y ahí tenéis, pues, cómo se celebra un auténtico funeral como un héroe de guerra, ¿de acuerdo? Pero, pues, porque existía en la imagen siguiente, pues, bueno, vemos, pues eso, insisto, todo un séquito con una escolta y totalmente protegido el feretro donde estaba, donde se iba a enterrar al varón rojo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre insisto que hemos puesto la figura del varón rojo porque tal vez es la más icónica, pero pensad que detrás de cada piloto hay una historia, hay un ser humano, hay una persona que le gustan los animales, como es el caso del varón rojo, que está con su mascota, con su perro, que la verdad que, bueno, era un... Ese no lo podía meter en avión. Era uno más de la... uno más de la escuadrilla, ¿no? Como otras mascotas en otras escuadrillas, tanto en la primera como en la segunda guerra mundial, ¿no? Lógicamente, pues, estas historias, como vemos en la siguiente imagen, entran en el plano de la leyenda, ¿de acuerdo? O sea, como bien ha comentado antes Francisco, ¿no? En cuadros, escenas, ¿no? De combate aéreo como el del propio Werner Bosch, pues, bueno, que incluso se están pintados por británicos. Bueno, pues, es que esos son pilotos que llegan a la leyenda, ¿de acuerdo? O sea, llegan al nivel de leyendas en sus países, pero también entre los ejércitos enemigos, ¿no? Enfrentados. Y, para mí, una de las mejores imágenes que encontré en su día, que es la siguiente, que vemos el varón rojo en su albatros. Bueno, esta es para mí una foto que me gusta muchísimo más, una de las imágenes más, porque aquí es donde se fragua la leyenda, a bordo de un albatros. Estamos hablando de un piloto que consiguió sumar más de un derribo al día. O sea, fijaros que esto, con estos aparatos tan endebles que hemos comentado, o sea, eso era una auténtica proeza, llevarte a dos tiros por delante. A dos aparatos enemigos, ¿no? Y, por ejemplo, una de las últimas fotos que vamos a ver hoy es una de esas escuadrillas en las que vemos al propio Manfred a bordo ya de uno de sus aparatos. Por ahí sentado está su hermano y varios pilotos como Kurt Wolf y compañía que están en esta imagen para mi célebre. El hermano es el varón amarillo, ¿no? Porque el avión del hermano es amarillo, me parece. Sí, exacto. Lothar von Richthofen solía llevar un avión amarillo. ¿Por qué? Diréis, bueno, pero ¿cómo es posible que esta gente, si los británicos casi todos llevaban los aviones del mismo color y tal? Bueno, porque tenían esa libertad. Había un hueco en las directrices militares, en las ordenanzas, que les dijeron, sí, tenéis que pintar los aviones para el camuflaje, no sé cuál. Ah, sí, podemos pintarlo de colores. Sí, vale. Pero nadie le dijo de qué patrón. Entonces, bueno, por ahí lo del circo volante famoso, de que cada uno pintó el avión como le dio la gana, ¿no? Pero bueno, también era un poco el sello personal de cada piloto, ¿no? Por eso el que decíamos antes, ¿no? Ese caballero negro que pintaba su avión entero de negro, o baldó que tenía pintado un pequeño perrito ahí en su fuselaje. Y cada uno pintaba el avión como le venía en gana, básicamente pues porque los oficiales, el alto mando, dijo, joder, si esta gente está haciendo el papel que está haciendo, vamos a dejarles por lo menos más engancha y que, bueno, si tienen que ir a morir, pues que lo hagan por lo menos, entiéndase la expresión, que lo hagan contentos, ¿no? Que lo hagan, pues bueno, de una forma que estrechen lazos de camaradería, ¿no? Y al final, pues mira, se vio que no era para tanto, ¿no? Hay gente que dice, no, es que el avión del varón rojo lo pintó rojo porque era un psicópata, no sé qué. Otros que si por aterrorizar al enemigo, insisto, detrás de cada pilota había una persona y os animo a que leáis las biografías y veréis por qué cada uno pintaba su avión de una forma, ¿no? Bueno, y aquí me tenéis en esta foto que nos pone aquí Francisco en una de las tumbas temporales que tuvo el varón rojo a lo largo de Europa, ¿no? Los aliados lo enterraron muy cerquita del lugar donde fue derribado en Francia y ahí estuvo el cadáver durante varios años hasta que lo trasladaron a Berlín, a Invaliden Frieskopf, que es un cementerio, entre comillas, en tiendas excéntrico, no muy lejos de la puerta de Brandeburgo, al otro lado del río Spree, al norte, y podéis encontrar una plaquita donde podéis ver el lugar donde estuvo enterrado Richthofen, ¿de acuerdo? Hay una pequeña frase, siempre hay alguna flor, ¿vale? Siempre hay alguien que deja alguna flor por allí y luego veréis un bloque detrás que pone la palabra Richthofen, ¿no? Que da constancia de que ahí hubo, se enterró al euro alemán. Luego, con posterioridad, se le trasladó ya a otro cementerio y, a modo de curiosidad, deciros que este cementerio... Pero en la época del Tercer Reich tenía un... Sí, claro, claro. Sí, sí, tengo yo una foto con, vamos, que pone ahí Richthofen, vamos, era una leyenda, o sea, es que siguió siendo una leyenda durante años, ¿no? Y, como curiosidad, pues decir que ese cementerio fue atravesado por el tristemente célebre Muro de Berlín, ¿no? Pues, bueno, él estuvo en uno de los lados. Y, bueno, luego, como ya sabes, Francisco, y muchos de los oyentes y seguidores y espectadores del programa, sabéis mi pasión por el heavy metal, desde bien jovencito, y también por la aviación. Y, bueno, pues aquí tenemos al... ¡Gracias! ¡Gracias!